Ministro Mario Fía, en síntesis, en muy pocas palabras, ¿cómo fue que se encontró, qué encontró al ingresar al ministerio? ¿Cómo encontró el tema de la salud tan sensible para la población? La verdad es que nosotros teníamos una realidad con la cual nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar esa caja de Pandora que por ahí en campaña nosotros decíamos que podían ser cada uno de los ministerios, fue así. La verdad que la realidad superó a lo que nosotros pensábamos y vimos un ministerio en el cual hace tres meses se bajó la persiana. Digo, literalmente, porque no se hicieron los pagos correspondientes desde ese tiempo a la fecha. Donde nos vimos con convenios que estaban vencidos con prestadores y que eventualmente eran de sensible necesidad para el funcionamiento de los hospitales. Vimos de que las partidas presupuestarias, los refuerzos presupuestarios con los cuales los hospitales siempre a fin de año necesitan, porque se han ejecutado ya ciertos presupuestos y le faltan algunos presupuestos para terminar el año, no se habían llevado a cabo con el trámite administrativo correspondiente. El tema de las compras de medicamentos oncológicos para la última partida, reactivos del banco de sangre, problemas con detectores para el tema de diabéticos. Digo, toda una serie de cosas sensibles que si hubieran sido administrativas normales no hubiéramos tenido ese problema. Por eso es que digo que literalmente se bajó la persiana del ministerio hace tres meses atrás y ahora los cohetes nos están explotando en la mano. Digo, para dar tranquilidad a la gente, nosotros nos vamos a hacer cargo de todas las cuestiones de salud y como se está haciendo cargo en cada uno de los ministerios, le estamos poniendo el pecho a las balas y vamos con actitud, voluntad y decisión política, además de la decisión presupuestaria que ha definido el gobernador Gerardo Morales para este alto grado de sensibilidad que están pasando en este momento en el Ministerio de Salud, lo vamos a resolver a los problemas. Por supuesto que más allá, esa es la coyuntura, ¿no? Los problemas no resueltos y de crisis con las cuales venía de hace tiempo el Ministerio de Salud, que es la grave crisis del recurso humano, que no es un problema de inmediata resolución, pero que ya hemos hablado con actores necesarios para que inmediatamente nos pongamos a trabajar en el tema y podamos revertir este proceso. Nosotros hemos armado un plan de contingencia que va desde la asunción hasta marzo para que nos demos estos tres meses de resolver los problemas urgentes y posteriormente a ese plan de contingencia hemos hecho una planificación estratégica que tiene objetivos tempranos, medianos y a largo plazo. Hablamos de este panorama, ¿no?, de este sistema sanitario desfinanciado. Uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo se soluciona, para salir al menos, de esta coyuntura que usted menciona, no? Primero, hay muchísima burocracia en el Ministerio, como sabemos de que existen en todos los ministerios, pero hay guardias y reemplazos que, lógicamente, le sacan el entusiasmo a la potencial gente que quiere realizar esas tareas porque los trámites le demoran seis meses a un año para que le paguen un reemplazo, designaciones que estaban pendientes, que gente que ganó concurso y que hace dos años, tres años, que no se los designa, habiendo ganado el concurso. Mire, operativamente, y para darle un ejemplo, llegamos al Ministerio, hablé con la jefa de despacho y un poco me dice, mire, doctor, hay estos 90 expedientes que están trancados acá en el Ministerio de Salud y que si esto no sale ahora, se pierde el tema presupuestario y hay que empezar de nuevo el año que viene los expedientes. ¿Qué eran esos expedientes sencillos? Reemplazos, designaciones, guardias, todo no pagado, habiendo presupuesto de muchos meses atrás, no es que era de este mes solamente atrasado. ¿Qué hice? Hablé con el gobernador y simplificamos la tarea. Me dice, hacelo ver, ya los tengo listos, ya hablé con la asesora legal, hablé con el director general de la DG, están listos los expedientes. Tráemelos, yo lo hago ver con mi abogado, lo ponemos, porque ese trámite iba a ir al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría General de la Gobernación y recién pasaba el gobernador para la firma. Lo hemos visto en forma conjunta, se le dio el visto bueno, y 300 personas que eran las beneficiarias de esta posibilidad de ejecución del presupuesto en este momento ya lo deben estar cobrando. Por eso digo que había desidia, había una serie de situaciones que hasta negligencia y hasta dolo, si uno lo puede ver de esa forma, porque en realidad, lógicamente, estaban perjudicando y mucho a las personas que habían prestado servicio o que tenían la posibilidad ya de tener una designación después de dos o tres años que tenían ganado el concurso. Digo, esto no puede pasar, esto no es solamente monocracia, sino que también hay desidia y dolo. Cuando hablamos y vemos esto, ¿no? Esto en cuanto a ese funcionamiento del Ministerio, ¿qué pensar entonces de lo que eran los hospitales, la atención en las salitas, en los puestos de salud? ¿Realmente debe haber sido o es? Es, es todavía y por eso le pedimos mucha paciencia a la gente. Esto no es que mágicamente se puedan resolver los problemas estructurales y de fondo. No queremos seguir parchando, sino que queremos hacer una reestructuración. Eso, lógicamente, no está tan solo la actitud y la voluntad política de hacerlo, sino también la concreción con actores principales y con consenso, más allá de que tengo la veña del gobernador para realizarlo y llevarlo adelante. Además, estamos jerarquizando al Ministerio con la creación y jerarquizando también a la salud mental y a las adicciones en lo que hace al abordaje. Hemos creado una nueva Secretaría de Salud Mental y Adicciones, de las tres que había, ahora son cuatro las secretarías que tiene el Ministerio de Salud, para que esta Secretaría en particular aborde el grave problema que es el tema de las adicciones, con un plan de abordaje integral y de asistencia, de rehabilitación y de reinserción, como tienen que tener los pacientes que han caído bajo el flagelo de las drogas. Algunos hospitales, pero primero me gustaría saber qué van a hacer con la maternidad, algo que se cuestionó tanto en lo que hace al funcionamiento, que se hagan tanto las estructuras porque realmente es una estructura muy importante, moderna y demás, pero respecto a la funcionalidad. Bueno, eso es como que la gente sigue teniendo en el ideario como que son dos hospitales, el hospital de niños y la maternidad. En realidad eso estaba concebido inicialmente como hospital materno infantil, que es como está ahora. Lo que pasa es que son como estructuras independientes y tienen que articularse en algunas cuestiones operativas. Me refiero a la parte de limpieza, de administración, a la parte también de gestión en lo que hace a insumos y demás. Pero bueno, eso ha implantado una cuestión dentro de la otra malamente porque se hizo en un mal momento, se nació medio estigmatizada el tema de la maternidad porque justamente y lamentablemente hubieron muertes maternas que tendrían que haber sido prevenibles y que lógicamente eso como impactó mucho en la sociedad. Hay que volver a darle la impronta necesaria al hospital materno infantil para que vuelva a tener la gente la mayor confianza posible y de esa forma ser el centro referencial que nosotros siempre pensamos que tiene que haber. Ahora, han centralizado la maternidad provincial cuando en realidad la metodología tendría que haber sido reforzar las maternidades del interior para que haya menos demanda y no colapse la maternidad central. Y también nosotros pensamos que hay que descentralizar en parte también la maternidad en lo que hace a un sector tan sensible como es el alto comedero. Así que hay una reestructuración en marcha. El tema hospital es un tema de alta sensibilidad porque no tan solo está en lo operativo diario coyuntural sino que está también en la gestión de turnos, en el listado de espera en lo que hace a la parte quirúrgica, a que no se ha terminado todavía de desentrañar el grave problema administrativo de cada uno de los hospitales. Hay que resolver fundamentalmente el tema de recursos humanos en los hospitales por las guardias, los reemplazos y el sistema de planta que existe. Digo, estamos por hacer una reestructuración y una modificación para que también existan la posibilidad de incentivos para que profesionales puedan radicarse en el interior y que de esa forma reforcemos el tema de atención primaria a la salud. El concepto actual es que no solamente el agente sanitario pueda llegar a la casa, sino que también el médico o los profesionales del equipo de salud puedan llegar a la casa de la gente para conocer bien los problemas y no tan solo conocerlos, sino hacer el abordaje integral. Si nosotros logramos fortalecer la atención primaria a la salud, vamos a tener el 70% de los problemas de salud resueltos con la articulación de los hospitales, lógicamente, no es todo lo que se resuelve en la casa, sino en el puesto de salud, donde hay una complejidad ascendente, lo que no se puede resolver en los puestos de salud que vaya a unos nodos que se llaman, lo que pretendemos implementar. Esos nodos son como puestos de salud mucho más grandes y más complejos para que afluyan y puedan confluir mucho los puestos de salud en eso, minimizar la posibilidad de llegar al hospital y de esa forma controlar la demanda en terreno y evitar que colapsen los hospitales. Pero para hacer esto, ahora se trata también de esta descentralización que se está planteando, el equipamiento es fundamental, ¿saben que hay hospitales que tienen cerrado el quirófano, el paso en un aguacro, el de la queaca, exactamente lo mismo, el libertador? Bueno, está decidida que, por supuesto, la estructura hospitalaria tenga los hospitales centrales que tienen acá en Capital, pero que también se dote de los insumos y de la infraestructura y de los recursos humanos necesarios a los hospitales regionales, para que sean los que capitalicen la demanda de cada uno de los departamentos y a su vez, por supuesto, puedan, sin necesidad de tener que derivar los pacientes a la Capital, resolver en gran parte la complejidad ascendente. Esto significa que lo que no se pueda resolver en un puesto de salud vaya al hospital regional, en el hospital regional recién pensar en que pueda derivarse a Jucuy. Digo, esto como concepto general, que no está solo en papeles y en teoría, sino que está en la implementación a media, porque ¿qué pasa hoy en día con la salud? La gente ha perdido la confianza en su puesto de salud, la gente puentea el puesto de salud porque sabe que hoy no le resuelve el problema, por eso van los hospitales, por eso las colas, por eso el colapso de los hospitales. Si nosotros, esto, lógico, como te decía, no es mágico y no se hace de un día para otro, restablecer confianza significa que de a poquito la gente cuando vaya al puesto de salud le den las respuestas necesarias. Y cuando eso ocurra, la gente toma confianza y vuelve a creer en la posibilidad de que la accesibilidad a la salud existe. ¿Por favor de diálogo con las autoridades nacionales, esto es para poder bajar recursos financieros, equipamientos? ¿Cómo vamos a hacer ese vínculo? Nosotros estamos expectantes a una convocatoria de lo que es el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, donde conjuga el Ministro de Salud de la Nación con los Ministros de Salud provinciales para tener también una idea de cuál es el concepto que se va a establecer desde el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros también hemos estado dialogando con nexos de organismos multilaterales para financiamiento, con el tema del Banco Mundial, con el Banco de la Corregión. Hemos hablado también con José Cano, con el doctor José Cano, por el tema del Plan Belgrano, que también tiene un área de salud dentro del ítem pobreza cero, donde además de obras de infraestructura básica, como ser de saneamiento ambiental, como ser agua y cloacas, que están incluidas dentro del plan, que de por sí influyen mucho en lo que hace a salud. También está la posibilidad de la conformación de algunos centros que se van a denominar policlínicos, polivalentes, que son como mini hospitales, para que nosotros podamos disponer también en algunos lugares donde todavía hay inaccesibilidad total a la salud, en muchos casos en la provincia. El tema de alguna que tiene que ver justamente con esto de los recursos humanos. ¿Ya se han definido ya los directores de todos los hospitales? ¿Cuál va a ser la metodología? Porque tenemos un ejemplo, el hospital San Roque, donde fueron los propios empleados quienes transcusieron al director. Sí, la verdad que tenemos casi todos ya designados. Le hemos pedido a los directores que estaban a cargo que sigan hasta el 31 de diciembre a cargo y en ese interín nosotros ir teniendo la nómina de los nuevos directores. Y ya tenemos la mayoría, así que si Dios quiere, a partir del 1 de enero van a estar en funciones ya la mayoría de los directores nuevos. Y los que eventualmente queden, que van a ser cuatro, cálculo tres o cuatro, en el lapso de los primeros 15 días de enero, ya van a tener algunas confirmaciones y ratificaciones y otros la mayoría de directores nuevos.